Era un día lluvioso de noche. Los árboles cantaban en la rama de los pajaritos. Yo estaba solo, sí, con un puño de gente. De repente vi venir a un ser viviente que estaba muerto. ¡Ey, espérense, mi tío! ¿Qué te pasa? ¡Estás loco! ¡No, cachiflín! Estoy ensayando el cuento al revés que voy a detramar este próximo 10 de noviembre en el Festival Internacional de la Cupusa que se va a celebrar en Milán, Italia. Este próximo 10 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¡Qué bueno vos! ¿Y qué es lo que va a haber ahí? ¿En qué dirección va a ser eso? Bueno, la dirección va a ser... Este festival envía a Tofeti número 75 MM3 Metroporto Animari. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien, cipitillo! Mira, ¿y cuánto va a costar la entrada? Bueno, la entrada va a costar 12 euros y preventa 10 euros. ¿Y van a haber artistas allí? ¡Claro! Un montón de artistas salvadoreños y hasta internacionales. ¡Ja, ja! Van a estar también los deshabitados. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno vos! ¿Y qué atracciones van a haber allí? Bueno, va a haber comida típica salvadoreña y el concurso del comelón de las pupusas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! ¿Y me vas a llevar a mí? ¡Claro que sí! Nos vamos a ir este miércoles. Ya estoy preparado con las maletas. ¿Vas a llevar guineos, majonchos? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sí! Y voy a llevar mi capirucho. ¡Ay, carechucho! ¡No, hombre! ¿Cómo va a creer, hombre? ¡El capirucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, amigos! ¡Ja, ja, ja! Este cachimblé es el que está loco. ¡Ay, los esperamos este domingo 10 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde! ¡Ay, nos vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!